Los tiempos que corren tienen que haber, pero deberían haber consultado a las personas que entienden sobre el tema, al director de actividades del Alcázar, de cómo deberían ser colocados, porque ahora mismo no hay espacio físico para que pueda haber tres colas en el espacio que han dejado, simplemente hubieran colocado los maceteros un poquito más hacia allá y hubiera habido espacio perfectamente para las colas y hubiera habido protección igualmente para los visitantes. Ahora mismo, en 10 días, que hay 10-15 grupos, es que no hay espacio físico para que las personas puedan esperar a haber tres colas en un espacio reducido. Ah, pues el turista sabe que esto puede pasar en cualquier parte del mundo y el turista que viaja no se va a amedrentar por este tipo de cosas, o sea que va a seguir viniendo.